Saludos a todos y bienvenidos al canal del Bijoven FX. Esta semana os voy a enseñar cómo hacer un molde en silicona y sacar el resultado en resina. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es coger las piezas de la pistola, la culata y darles un pequeño lijado. No para nada especial, solamente para quitarle un poquito las pequeñas imperfecciones que pueda tener. En la pistola original de Blade Runner la culata tenía unas pequeñas rugosidades en el mango que el modelo que yo bajé de internet no tenía. Así que lo que he hecho es imprimirme unas pequeñas rugosidades con la impresora 3D y simplemente las recorto, les doy la forma y las pego encima. ¡Suscríbete al canal! Para evitar que sobresalgan demasiado lo que hago es pegar unas pequeñas tiras de plastilina alrededor y entonces voy suavizando y hago una pequeña transición entre los dos elementos que ayuda a disimular un poquito esa pieza pegada encima. Para hacer que toda la superficie quede un poquito más homogénea, pues le voy a aplicar un poquito de pintauñas transparente. Este paso en principio se tendría que hacer con una resina, también transparente, pero como en estos momentos no dispongo de ella, pues esto ya me sirve. En cuanto comprobemos que ya está seco, procedemos a darle una segunda capa. Como la culata de esta pistola tiene unos orificios... Para unos tornillos cojo por la parte de atrás y los tapono con un poquito de celo, esto evitará que después al poner la silicona se filtre a través de ellos. Después de pegar nuestro elemento a una superficie que tiene que ser lo más plana y lisa posible, por eso va bien que sea un trozo de plástico o un trozo de vidrio, me dedico a taponar todo alrededor de nuestro objeto con plastilina para que, como en el caso de antes con los agujeros, no se nos filtre nada de silicona por la parte de abajo. Música Con unos trozos de cartón pluma y una pistola de silicona caliente, me dedico a crear un muro exterior que me servirá de recipiente para después rellenarlo con la silicona. Música Música Pues bien, llega el momento de empezar a trabajar con la silicona, así que me dispongo a tener encima de la mesa todo el material bien preparado antes de empezar. Música Música En este caso yo estoy utilizando una silicona Dragon Skin de la marca Smooth On, de dureza 10. Música El ratio de mezcla es 1 a 1, o sea que mezclo la misma cantidad de los botes A y B a partes iguales. Música Una vez juntados los componentes A y B nos dedicamos a hacer una mezcla fuerte e intensa. Música 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 Intentando que no nos quede ningún hueco vacío. Música 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 Gracias por ver el video. Un par de horas después y si todo ha ido bien, tendríamos que poder separar todos nuestros elementos de una manera muy fácil. Llega el momento de aplicar nuestra resina. Es de la marca GDO y está hecha de dos componentes. El ratio de la mezcla es 2 a 1, o sea, 2 de resina por 1 del componente catalizador. En mi caso, y como quería un poquito más de cantidad, he hecho un ratio de 4 de resina por 2 de catalizador. El ratio de la mezcla es 2 a 1, o sea, 3 de resina por 1 del componente catalizador. A la hora de realizar la mezcla intentamos que sea de una manera consistente, pero siempre con cuidado y evitando que se formen burbujas. Como con la silicona, a la hora de rellenar nuestro molde tenemos que ir con mucho cuidado y evitando que queden espacios vacíos. Con lo cual, podemos ir apretando de vez en cuando un poquito la silicona para que coja forma y rellene los espacios que quedan vacíos. Unos pequeños golpecitos también nos pueden servir. Unos pequeños golpecitos también nos pueden servir. Unos pequeños golpecitos también nos pueden servir. Ahora solo nos queda esperar 24 horas hasta que la resina se haya solidificado. Ahora, como veis, es cuestión simplemente de separarlo del molde de silicona. Y aunque el primero como veis ya lo tenía preparado, ya veis que la segunda parte también es bastante fácil de extraer. Y aquí tenéis el resultado final. Como podéis comprobar, el resultado es muy bueno. Aunque si quisiéramos que quedase todavía mucho mejor, tendríamos que pulirlo hasta conseguir una superficie lisa y brillante. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like. Y ya sabes, si te interesan las cosas que hago, suscríbete a mi página. Adiós.